En la película Back to the Future, de 1985, los creadores de la historia mostraban que en el año 2015 los carros voladores serían uno de los transportes favoritos de la raza humana. Treinta años después, las imágenes mostradas por la icónica película aún siguen siendo cuestión futurística. Pero tal parece que la compañía de transporte Uber y la Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio, NASA, han conformado equipo para hacer realidad aquello de los carros voladores. Según se asegura los vehículos podrían entrar en funcionamiento en el 2023. A través de su cuenta de Twitter, el gigante del transporte presentó un vídeo en el que reveló detalles de lo que será su ambicioso proyecto con la NASA. La movilización urbana por el aire podría revolucionar el modo en que las personas y el transporte de carga se mueve a través de nuestras ciudades. Fundamentalmente cambiaría nuestro estilo de vida de la misma forma en que lo han hecho los teléfonos celulares inteligentes, compartió a CNN el Dr. Hai Won Shin de la NASA. Suscríbete a nuestro boletín según lo agregó la cadena de noticias a través de su sitio en línea. Uber no sería la única compañía que estaría trabajando en modelos de transporte de este tipo. Airbus sería otro de los nombres de grandes corporaciones que también estarían invirtiendo grandes esfuerzos para entrar al mercado con sus propios prototipos. A pesar de la euforia causada por la noticia, la realidad es que para qué Los carros voladores sean una realidad aún hace falta mucho camino por recorrer, no sólo a nivel de desarrollo de los vehículos pero también en la creación de leyes y regulaciones que garanticen la seguridad de los usuarios.